Hola, soy Enrique Olvera, estamos en Casateo y el día de hoy vamos a hacer unos jitomates asados con aceite de hoja santa. Para empezar necesitamos un par de jitomates riñón, estos vienen del huerto Tlatelolco. Lo único que hay que hacer es poner agua a hervir, los sumerges, los dejas ahí unos 30 segundos, los sacas, los metes en agua helada y después los pelas. Estos jitomates los vamos a amar, entonces lo que hacemos es dejar que el bambú se prenda. Luego los jitomates lo que voy a hacer es que los voy a poner en una charola perforada, una vez que ya está más o menos prendido, lo pones en la charola. Y luego lo vamos a dejar aquí 5 minutos para que se aúmen. Para el aceite de hoja santa lo que hacemos es utilizar un aceite neutro de pepita de uva de calabaza y después la hoja santa lo que hicimos fue igual blanquearlo, que es solamente ponerlo en agua hirviendo y después se saca, se pone en agua helada y se escurre. Entonces ya que tiene el puré la consistencia correcta y que está bien molido, lo que hacemos es pesarlo igual por un colador. Y luego es importante que en el colador no presiones para que no pasemos la basura. Entonces los tomates los dejamos reposar igual sobre una charola, 5 minutitos. Entonces los tomates nada más los podemos sacar en rebanadas o en gajos, me gustan más en gajos. Un poquito de sal. Espero que hayan disfrutado de esta receta, buen provecho. Gracias. 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 Gracias.